Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con un gameplay bastante, bastante top, que nos sacamos el otro día en directo, en mi primer full team, en este caso con Thunderbird. Y sí, hoy me hubiese gustado sacar ya la serie esta que estoy haciendo del tema de analizando defensas de suscriptores, pero no ha podido ser porque la voz la sigo teniendo un poquito XD. La verdad es que no aprendo, sinceramente soy un desgraciado y cuando la tengo bien pues me la rompo más todavía. Así que nada, hasta que no tenga la voz al 100% y no quede como yo quiero que quede, porque soy una persona que le gusta que las cosas queden bien, no lo voy a sacar, no lo voy a publicar en YouTube. Así que nada, tocará esperar y nada gente, os voy a dejar con esta partida que la verdad que es muy top, empieza a partir en la segunda ronda, porque sinceramente las dos primeras rondas son una auténtica basura. Pero bueno, como digo, no me voy a entretener más, os voy a dejar con esta tremenda partida, con mi primer full team, en este caso con Thunderbird, espero que os vale muchísimo el gameplay, darle un like, suscribiros al canal, que es totalmente gratis, y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay, vamos allá, vale, va, vamos a meter esta ronda, es muy importante. Mira, tenemos aquí a un pavo, me gustaría ir a lo espanear, no, ¿por qué ir a lo espanear aquí? Vale, 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 vale Las manos. Solo queda un agente del equipo alliado. Solo queda un agente del equipo alliado. Solo queda un agente del equipo alliado. No, la he estado escuchando. Lo he estado escuchando, tío. Vale. Perfecto. Lo forzamos allí. No me gustó cómo se ve la tabla ahora, la interfaz. A mí me mola, tío. La interfaz me gusta, la verdad. ¿Dónde voy a meter? Está top, la verdad. Muy clean, sinceramente. ¿Has lo forzado abajo? Como no has lo forzado abajo, yo me parto la polla. No has lo forzado nada. No here. Bueno, el pavo no lo forza conmigo. El pavo literalmente pasa a lo forzar. Tío, la peña sí, de verdad. No sé, macho. De verdad que no entenderé. Vemos aquí uno de estos que es típico. Típica pose. Y esto tampoco lo reforzamos. Madre de Dios, no reforzan nada. Prepararse porque puede ser la primera partida perdida. Yo voy. Hola. Los atacantes han localizado una bomba. Prodejarla. Hola. No me van a entrar por construcción. No me van a entrar. Te hacen para la sub. Amigo. No te puedo leer. Pero que Dios te bendiga. Bueno. Un bala. y Es un side side. Dead. ¡Eh! ¡Recargo! ¡Hola! ¡He's going garage! ¡Queda un enemigo! ¡Hola! ¡The last one! ¡No! ¡Español, bro! ¡Diez segundos y fuera! ¡Quedan cinco segundos! ¡Es going in stairs! ¡No! ¡No se ve! ¡Es español también, ¿no? ¡No sé! Eh... ¿Puede ser? Vale, gimnasio. Yo iría gimnasio, ¿eh? Por el tema de la mira y demás. ¿Te podéis pedir una mira, bro? ¡Thank you! Ahora sube, boludo. Vale. ¡Carbajal! ¡Grande carba! ¡Grande carba! ¡Carba! 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 ¡Gigi! ¡Mintelidez! ¡Chiburón! Esta partida hay que ganarla, amigos. De hecho, hemos hecho bien en el día de gimnasio, yo creo. Hemos hecho bastante, bastante bien, la verdad. ¿Juegas 6 en PS4, no? Y aunque... Aunque me paguen, hijo de en play, bro. Bueno. Vale, pues voy a poner... Voy a poner esto aquí. Nice. ¡En nueva temporada! Sí, bro. Vamos a poner esto por aquí. No sé, yo estoy viendo a G2, Pablo, jugar. Pero yo en el 36, eh... Yo no sé jugar al 36, me he secado. Es que tú estás ligado con los exámenes y todo eso, ¿no? Me parece impresionante que... No, 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 Ciro, ¿sabes? Pongo una mira, eh. No sé qué nivel es, no sé qué rango es, pero... La madre que me parió, bro. Vale. Ok. ¡Hace plazo! ¡Carlos! Grande, Carlos. Aguantamos. Podemos jugar también en construcción, pero es que me vendo. Si entro en construcción, me tomo en construcción y hay un pavo cortándome aquí... Me jode por este escudo. Sabes, hay que llevar cuidado con Alemania también. Hasta que no abran aquí. Voy a estar aquí, yo creo. Hola. 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 Está tumbado al fondo. Detrás de... No sé. No, no sé. Impresionante. Y ahora esta peña le va a piquear y... No sé si va a saber de esta ronda, pero... No sé. No sé por qué le piqueo yo también, ¿eh? Y más un 2-2, pero bueno. No sé. Sé que el Thunderbird de ahí, que está al lado de la... Igualmente, si una persona hace como una Frost... Eh... Y hay al lado un Thunderbird... Un... Una estación Kona... No lo... No se puede animar. No se puede levantar el suelo. No. ¡Spectre! Muchas gracias por la sub, tío. JB1... Eh... JVN. Muchas gracias por la sub, de verdad. Bendiciones, tío. Muchas gracias. Construcción el último. Construcción. Palo, ¿cómo va a ser la ranked? De momento toda ganada, bro. Bueno. Esta es la que... Con la que menos kills voy a... Eh... Estoy. Pero la primera la hemos acabado con 14 kills, 12 kills, otro 13 kills. No me acuerdo. La segunda con 8 y esta con... No sé con cuántos voy a acabar, la verdad. Pero son 4 y yo creo que esto... Está más que acabada, la verdad. 307 likes. Bonito. Vamos a capilla, gente. Nos pillamos un Thunderbird. Nos pillamos un Thunderbird. Thunderbird. ¡S-S-S-S-S-T-Bear! Así que, por allá, Pablo, yo aquí te voy al aire y estoy más a gusto que mi puta madre. Así que... GG. GG. No me puedo quejar, la verdad. Eh... Qué locura, tío. GG. Nice, amigos. Pase ya. Axel, muchas gracias por la sub. Supongo que será el chaval este, ¿no? Vale, voy a reforzar trampillas, aunque yo no debería, pero... Leonard... Abelardo. Grande, amigo. Grande, mano. Gracias por todas las subs, chavales. Muchas gracias, tío. Le fuerza a tú las damas trampillas, por favor. Ese chaval... Creo que este chaval es nivel bajo. Eh... ¿Qué podemos hacer, chavales? ¿Dónde puedo poner aquí...? Ah, no sé dónde poner las estaciones con... No, no, refuerza. Ninguno refuerza. Bueno, yo me parto la polla. Y el chaval está reforzado porque se lo he dicho, allá. Bueno, Acero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Voy a ponerlo bien. Malo. Gracias, killer Aquí está el Van a pusear túnel, ojo Sí, sí, señor La Beren está muy rota, eh, amigos La Beren, la Beren La Beren cómo reparte, eh La madre que me parió Qué bien, sí, señor Pues muy buenos games, la verdad Yo, sin duda, mucha suerte En las demás ranked Grande, tío, muchas gracias Muchas gracias, tío